Y fue la aparición de la doctora Beatriz Gutiérrez Moller en la conferencia matutina, y es algo que no se había visto, ha habido por ahí bastantes análisis y críticas sobre toda esta imagen que dio ella al aparecer junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, y hubo también estos chistes, ¿no? Así de que, ay, cómo se llevan, cómo se quieren, y bla, bla, pero yo creo que una de las cosas más importantes que ella dijo ahí en su presentación fue sobre cuál era la importancia que tuvo esta parte que estuvo llevando ella durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y fue esta cuestión de los fandangos por la lectura, un proyecto que está enmarcado dentro de toda esta estrategia nacional de lectura, y vamos a ver un poco de lo que ella dijo sobre este tema en particular. Para mí los fandangos fueron ese pequeño ejercicio de habla y de comprensión lectora, y a la vez de motivar a los jóvenes a que en el futuro digan, digan, ay, yo estuve en un fandango y todo eso para, ¿para qué? ¿Por los libros? Y que haya una semilla insertada en su corazón, en el de sus padres, sus profesores, sus compañeros, hermanos, familiares, y quienes los vieron, de que es importante leer, y que los libros no son para poner en el boiler o para detener el frutero, los libros son para ser leídos, y no solo eso, son para ser comprendidos, y más allá todavía, para ser disfrutados, y sin más todavía podemos llegar, para tomar de ellos algo bueno, como lección de vida de lo que no se debe hacer, o de lo que se puede o debe seguir haciendo. Y bueno, este punto de vista que ella da sobre la importancia que tienen los libros, no solamente en el aspecto académico, no solamente en el aspecto formativo, sino cómo puede llegar a interceder, o cómo puede insertarse un libro en la vida de las personas, me parece bastante, bastante interesante, y sobre todo rescatable, este proyecto que ella llevó durante el gobierno del presidente López Obrador, era básicamente que tomaba un texto de algún autor mexicano, ella la vi que tuvo alguna preferencia, sobre todo para escritoras mexicanas, y reunía a jóvenes, ¿no?, en ciertas zonas, sobre todo en lugares vulnerables y toda esta cuestión, y llegaba, les daba un libro de ese autor, y leían una parte, un ejercicio que me parece bastante relevante, y bueno, acá en Tamaulipas tuvo algunos también, recuerdo uno que hizo en la zona sur, con estudiantes de secundaria, con lo complejo que es adentrar, yo creo, a los jóvenes, sobre todo de la secundaria, ¿no?, al mundo de la literatura, vino a leerles a Rosario Castellanos, por ejemplo. Y creo que es interesante esta visión que ella tiene sobre la importancia que tienen los libros, porque definitivamente tiene toda la razón, ¿no?, por eso existen personas como yo que coleccionan libros, por eso hay personas que de pronto, o creadores, ¿no?, que de pronto sienten que su obra, que todo lo que escribieron en su vida se valida cuando publican un libro y demás, sobre todo por este encuentro que hay entre el escritor y el lector, y creo que es muy, muy, muy acertado lo que comparte sobre por qué los libros son tan importantes, y una cosa que me llama la atención de lo que dice es justamente, de los libros podemos tomar, incluso, ¿no?, ya en un punto más alto, qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer en ciertos contextos, y creo que esa es una de las cosas más valiosas. Yo la verdad es que el trabajo con los fanangos me pareció que no tuvo la difusión que debió haber tenido, sobre todo también en el aspecto, creo yo, a veces de la selección de los autores, porque había veces que, pues, no compartí mucho como el gusto de por qué se elegía a ciertos autores y a otros no, pero lo que sí es que creo que ella es una mujer invariablemente muy elevada, ¿no?, en el aspecto académico, ella estudió en la misma universidad que estudié yo, y ella tiene unos estudios bastante intensos y bastante destacados, diría yo, la verdad es que el trabajo de investigación que ella ha hecho a lo largo de los años es una cosa espectacular, entonces creo que viniendo de una persona así es innegable la importancia que tiene esta definición, y sobre todo me gusta, ¿no?, que al final, porque me pareció, como les digo, que hubo como pocas acciones en realidad, o sea, viniendo de ese tipo de personalidades, obviamente quisiéramos haber pensado que la actividad iba a ser mayor, que iba a haber otro tipo de acercamientos y demás, pero bueno, y creo que cerrar, ¿no?, como, porque esto fue finalmente, yo creo, su despedida de ahí de la conferencia matutina y de lo que ella ha llamado como la vida pública, que no le gustó hacer tan pública, creo que fue el momento correcto, y más allá de, como les digo, esos videos donde salía con el presidente y de que ya vámonos y no sé qué, creo que lo que dijo en esta parte me parece mucho más interesante, me parece mucho más acertado, porque además está hablando sobre un tema que ella conoce demasiado, que ha ocupado su vida muchísimos años y pienso que era el momento y el lugar ideal para hacer este tipo de declaraciones que me parecen tan, tan, tan contundentes, así es que por ese lado creo que estuvo genial esta participación que tuvo ahí en la conferencia matutina, me hubiera gustado también que no le preguntaran tanto sobre qué va a hacer y no sé qué, porque al final de cuentas yo creo que ella es una mujer demasiado preparada como para dejar que una personalidad de ese nivel se fuera o estuviera en este espacio y solamente le preguntaran por cosas que parecían más bien como chismes, porque ella sabe muchísimo sobre muchos libros, ha leído una cantidad de cosas bárbaras y brutas, o sea, ella realmente sí me parece que está muy preparada como para haberse parado ahí a contestar preguntas de su vida personal, la verdad, creo que era una personalidad a quien sí había como para sacarle muchísimo tema académico y sobre todo reconocer que pues ella es una mujer bastante, bastante inteligente, pero bueno, pues ahí está el cierre con esto, esta idea tan fabulosa que me parece, los libros no son para tenerlos ahí arrimados, no son para tenerlos en el frutero, los libros son para leerlos y para comprenderlos, o sea, no estamos hablando solamente de leerlos, sino de comprenderlos y creo que ahí es donde radicó, creo yo, la importancia de todo esto que dijo, que me pareció muy bello y quise retomarlo porque justamente habla sobre libros.